¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Más crónic! ¡Déxame, déxame...! ¡Ven, ven, ven! ¡Te doy uno por los colores! ¡Adentro! ¡Sienes al drop! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡No, hombre! ¡An voir! ¡Alcierto! ¡Viva! 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 De nuevo el aire aquí. ¡Vamos! ¡Mira, ya se está atrás! ¡Dome! ¡Lele! ¡Dos, dos, dos! ¡Vamos, Giorian! ¡Vamos, Giorian! ¡Vamos, Giorian! ¡Por favor! ¡Cinco, cinco! ¡Dos conmigo! ¡Dos conmigo! ¡H, manzana negra! ¡H, manzana negra! ¡Mira, llegamos con tiempo! ¡El siete! ¡Sube! 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 ¡Baja! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¿Cómo se ve bien? ¡Fuera, tira, tira! ¡Fuera, tira! ¡Fuera, tira! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! El duro, el buster Apoyo Apócalo ¡Vamos! ¡Bien! 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 Tenemos dos ¡Fuera! ¡Gracias! 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 ¡Puedo arriba, hombre! ¡Puedo arriba! ¡Puedo arriba! ¡Puede arriba! ¡Toma! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos! 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 ¡ ¡Vamos! ¡Ah! América. Teniendo contas de que se puso, ¿qué es eso? Sobra, sobra, sobra. ¡Costolía! ¡Costolía! ¡Pelota! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, no! ¡Vamos, yo! ¿Qué me ponéis cerca de vosotras? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, yo! ¡A 회ver, afe! ¡Sie! ¡Vamos! ¡Brave, señor! ¡Bien! ¡Vamos con un gancho! ¡Gancho, manzana! ¡No, gancho 12! ¡Lo ocho, subí al ocho! ¡Gancho 12! ¡Gancho 12! ¡Gancho 12, la misma! ¡Vale, abajo! ¡Gancho 12, dale! ¡Gancho! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gancho 12! ¡Manzana izquierda, manzana izquierda! ¡Ata la Manzana, Maturana! ¡Abajo! ¡Apoyamá! ¡Apoyamá! ¡Gancho 12! ¡Gancho 12! ¡Chau, chau! 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 Estaba fuera, estaba adiante, estaba adentro. Estaba adentro, no lo habité. Es fuerte el 24, qué tipo de... No he cajado. ¡Gracias! Vamos contra ellos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Laccordaste! ¡Gracias, recuerda, sustain! ¡Abajo! ¡No me bajo! ¡Abajo! 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 ¡Apoyo! ¡Apoyo! ¡Abajo! 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 ¡Bruff Holly! ¡Abajo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! 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 ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a aprovecharlo, usted! ¡Vamos a aprovecharlo, usted! sechs serobano ¡Gracias! 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 I will go with two men. Ah, no, quedaron arriba. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 No. Gracias. Gracias. nos lidera. gracias. Gracias. Cambio, ref. Ref, cambio. Dole. Ref, cambio. Real. Justo el try ahí. Justo el try fue ahí. Fue el 8, creo. No, Franz. Tranquilo. No lo pudiste apasionar. Esto quedó 16, 14. Sin patadas. El 9, el pateador, el pateador se desleccionó. El 9. Esta recepción es clave. Listo. Venga. 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 Dale, 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 dale. Dale. El nombre. Alguante. Alguante. ¡Aquilado! ¡Arcepción! ¡Rosa!, ¡Arcuanta! ¡Ajulado! Shiva. Izquierda. ¡Goorio, auf Sri Sinaitz! ¡Vamos lejos! Sigue, sigue, sigue. Sigue. ¡Sigue! ¡Abajo! ¡Dede! ¡Venga! ¡Vamos! 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 No, pero no va a meter juego. Abre todo, así no. ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Ah, sí! Pequeño que sí va a meter juego. ¡Atrás! ¡Dentro! 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 Por acá, por acá, por acá. ¡Viva! 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 No se ve que hay. ¡Muy bien! ¡Bien! 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 ¡Bueno, buena! ¡Muy bien Diego! ¡Vamos! ¡Vicente! ¡Vicente! ¡Saltos en la primera turné! ¡Dos, tres puntos! ¡Vamos, arriba! ¡Vamos, del dedo! Vale, no pasa nada, vale. Escuchame. ¡Vamos, del dedo! ¡Vamos! 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 El golpe está ahí. 19, 14, 19, 16. ¡Venga, la hija, bien! ¡Venga, la hija! ¡Venga, la hija! ¡Vamos a jugar al medio! 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 Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Bájalo! ¡Martín, bájame el slam! ¡Que no se suba Felipe! ¡Gracias! 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 ¡Un rojo hacia abajo! ¡Buen día! ¡Gracias! ¡Buello! ¡Buesorton! ¡Ehora! ¡Ahora! ¡Cai! ¡Cai! ¡Jualo! ¡Liberto! ¡Gracias! 3-2 3-2 3-2 3-2 1-2 1-2 2-2 2-2 1-2 3-2 1-3 1-3 No ha pasado nada, no ha pasado nada, vamos a bajar de nuevo, dale. ¡Vamos, sí! ¡A Brasil! ¡Vamos! ¡Vamos, Julián! 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 ¡Puja! ¡Está solo! Está solo ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! Ahí es el segundo trigo. ¡Vamos, venimos con la misión! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tomarse! ¡Ya, darnos! ¡Como el día! 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 ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Ya, darnos! ¡Apúlpago! ¡Apúlame! 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 ¡M embeddedame! ¡Apúlame! ¡Apúlame! ¡Sí! ¡Nos son! ¡Vamos! ¡Haners! ¡Por eso no lo dustarás! ¡Bien! ¡Bueno, ayuda! ¡Vamos! ¡Dale que sale! ¡Dale que sale, dueño! ¡Ugh... ¡Están detrás! ¡¡P%b! ¡Gol! ¡Hazerte, ganado! ¡Gol! 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 ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos, cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos, cabrón! ¡Dale, loquito! ¡Gracias! ¡Cuidado! 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 ¡Dame el pollo! ¡Adelante! 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 ¡Igual, igual, igual! ¡Vamos, tencito, vamos! ¡Vamos tencito, vamos! ¡Dale, que ganan el scrab! ¡Vamos cabrón! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale cabrón! ¡Dale cabrón! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale! ¡Terminemos, cómigas! ¡Baja, baja, baja! 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 ¡Aire! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, 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 baja!